Vamos a dedicarles cariñosamente para todas las damas que esta noche nos visitan. Es una bellísima serenata. Estamos en otoño, amigos, y es entonces que vamos a ofrecerles una serenata otoñal. Ustedes saben que la serenata es la dulce memoria del corazón que siempre está encendida en el alma. Horacio Aguirre es el compositor y José Gallardo el autor de esta serenata otoñal que les dejamos de todo corazón para ustedes, amigos. Eso también fue en Piquillín. Muy amable. Habíamos iniciado nuestro encuentro cancionero con una de las dilectas plateas de los cantores del Alba, como es el público cordobés. Y en forma muy especial el de Piquillín. Aquí lo tenemos al amigo Murano, que es uno de los representantes de Piquillín en Salta. Cuando ocurrió la desgracia de nuestro querido Gilberto Baca, ha llegado en representación de ustedes a visitarnos a nuestra Salta la linda. Vaya entonces para todos ustedes esta serenata otoñal que dice simplemente de esta forma. ¡Gracias! 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 hombre desde que nace ya comienza a padecer, de changuito por la leche, de grande por la mujer. Yo soy como el cuervo negro, que vuelo de cerro en cerro, comiendo la mejor carne, dejando el cuero pa'l dueño. Chinita si me querís, haz de saumarte el romero, así se te va el olor de quien te quiso primero. Con estas coplas amigos, nos vamos hacia Santiago del Estero, madre de provincia, y nos vamos al encuentro de su tiempo cancionero. Y se nos viene a la memoria don Andrés Chazarreta, el Choco y el Cachilo Día, y el deslumbramiento de teléfora castillo que vienen desde los brazos de una pachamama hicho y santiagueña, anudándonos el corazón al encanto de los patios y los ranchos salabineros. Y florece la copla entre los parches y el alma mistolera. Nació allá por añatuya con alma cacharpallera, y se fue por las tiajas para volver Chacarera. Chacarera del rancho de los hermanos Sábalos y se va la primerita nomás compadre. A ver las manos. Va queriendo. Adentrito. Chacarera del rancho de los hermanos. Chacarera del rancho de los hermanos. Eso es, vamos las manos. Dentro de mi rancho colgado una cola, tengo un violín, tengo un violín. Es que hay algo tan bien de mi joven, hecho por mí, hecho por mí. Algo medio chico mi rancho tal vez, para los dos, para los dos. Ya me estoy haciendo cerquita del salado. Uno mejor, uno mejor. Chacarera comienza a cantar, para de ser, para de ser. Chacarera del rancho de los hermanos. La de ser un aro, el amigo Martínez. ¿De qué va a ser ese aro? Vamos a hacer un aro aro modelo 87. Eso. A ver cómo dice. Ustedes saben, amigos, que aro aro no es otra cosa que una copla que se acostumbra a decir en medio de un gato, una chacarera o un escondido. Y en uno de esos patios salabineros, un buen día estaba bailando un turquito con una criolla y claro, termina la chacarera del rancho y tenía que decirle un versito. Y entonces le dice de esta forma, del árbol nace el rama, del rama nace el carbón, del carbón nace el fuego, del fuego nace el ceniza. Aquí está Salomón Isa, para que usted lo precisa. Tenía que contestarle la dama y le contesta de esta forma, en el fondo de mi casa tengo una planta de ají. No sé qué me parece que este turco no es de aquí. Claro, no le gustaba al turquito y entonces le contesta de esta forma. Yo también en mi casa tengo planta de hierba. No le gusta al turco, vaya mierda. Ahora señores la segunda. ¡A la distristo! ¡A la distristo! Yo le echo el rancho y un alero especial, para bailar, para cantar, para que usted es ligeria, de Navidad a Carnaval. Con mi chifarro, morter y polón, tengo además, tengo además, de me la ayuda, que sabe a la tierra, para que más, para que más. Esa ropa huita pudiera tener Uy, qué feliz, uy, qué feliz Pero como dice que Dios lo verá Ya de venir, ya de venir Cuando se acabe, comienza a cantar Cuál ha de ser, cuál ha de ser La chacarera de la señal Y así, la riqueza La chacarera de la señal